La decisión que ha tomado hoy la Corte Constitucional de avalar el fast track como mecanismo de trámite de las reformas que permitirán darle vida jurídica al acuerdo de paz con las FARC. Es importante que el trámite sea con la mayor celeridad y sea ágil y rápido, porque si el trámite se demora, quiere decir que los guerrilleros van a demorarse en hacer el tránsito de la legalidad a la reinserción y a la vida política y eso generaría un riesgo muy grande de que se puedan reciclar en grupos armados ilegales como el ELN, en las bandas criminales o grupos narcotraficantes. Por eso es tan importante que el trámite en el Congreso sea ágil para darle seguridad jurídica al acuerdo de paz.